La discusión política sobre la primera línea del metro para Bogotá tuvo lugar en 1942 con la llegada de Carlos Andrés Santamaría a la Alcaldía de Bogotá. En ese momento ya habían antecedentes sobre primera línea de metro en Buenos Aires, en Tokio y viajeros colombianos habían ido allí. Del 42 para acá se han presentado muchas iniciativas y muchas propuestas. La mejor, sin duda, la que le obsequió a nuestra ciudad el gobierno japonés en la década de los 90 a través de su agencia de cooperación. Cualquier discusión hoy en día sobre si elevado, si subterráneo, si trazado, si tecnología, yo creo que debe juzgarse a la luz de la mejor propuesta que ha habido, que es la de Yaica. Y a partir de ella lo que puedo decir yo es que ni Enrique Peñalosa, ni Gustavo Petro, ni nuestra actual alcaldesa tienen la razón. Los tres se han equivocado en todo. El trazado original, por supuesto, salía a suroccidente, pero llegaba a noroccidente. Zonas muy densas eran interconectadas con los mercados de trabajo. Hoy en día va por la Caracas hacia el norte y no le presta el servicio a un conjunto grande de trabajadores que demandan un mecanismo, un modo de movilidad ágil como sería el metro. La decisión original era subterránea. Enrique Peñalosa, en lugar de corregir el trazado, lo que hizo fue crear un invento nuevo con el metro superficial. Y allí podemos comenzar a juzgar las malas decisiones que se han tomado al respecto por los tres.